La vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz No soporto más esta situación, yo necesito un hombre de un macho panza Y que sigue el otro, salud Eso, pero si les gusta, ¿verdad pendejos? Que los traten mal Si les canto una canción, van a ver, si les canto una canción romántica Y van a ponerte bien aguados, si les pongo una de inventada de madre Ahí están re felices Ahora, nada más me aceran donde dice que chingue su madre Es lo único Ah, se me hace decir que era un hombre, es puño de tierra Ah, se me hace decir que no me aceran donde dice que no me aceran No hay mundo Si quieres Que te lo diga Yo soy Un alma sin dueño Yo sé que la vida Es corta Al fin que también La tengo Yo tomo Cuando me invitan No miento Soy muy guerrero Y soy como La gaviota Que vuela De mucho esfuerzo Yo sé que la vida Es corta Al fin que también No hay mundo 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 ¡Gracias!